Mijares confiesa cómo es en realidad su relación con los hijos de Lucero. Mijares reveló cómo es la relación que tiene con los menores. Amor, cariño y consejo son solo algunas de las cosas que los padres de familia brindan a sus hijos. Sin embargo, en ciertas ocasiones los pequeños también heredan los gustos y talentos de los padres. Prueba de ello son Lucerito y José Manuel, hijos de Mijares que comienzan una nueva etapa en sus vidas. A lo largo de los años, Mijares ha vivido gratas experiencias en compañía de sus pequeños, los cuales estuvo junto a la cantante y la actriz Lucero. Lucerito y José Manuel ya son unos adolescentes y ambos han comenzado a construir el camino hacia su independencia. De acuerdo con información publicada en el portal Hola, Mijares ha reflexionado sobre el crecimiento de sus hijos y reveló cómo es la relación que tiene con ellos. Ser papá para Mijares ha sido una experiencia en la que ha aprendido mucho de la vida, del amor y de los valores. Lo más difícil en estos tiempos y en todos es que no hay una guía o un libro que te diga cómo ser papá, qué hacer o qué no hacer. Vas aprendiendo junto a tus hijos cotidianamente, vas aprendiendo cómo enseñar y al final de cuentas quienes te acaban enseñando son ellos. Estas palabras las expresó Mijares en una entrevista para el programa de radio El Show del Piolín, que se transmite en Estados Unidos. Asimismo, explicó que el tiempo al lado de sus pequeños ha pasado muy, pero muy rápido. Van creciendo. Tú dices, ¿cómo es posible? Por ejemplo, la beba ya tiene 14 años y José Manuel, 17. ¿A qué hora me perdí los 4, los 6 o los 8? El tiempo se te pasa de volada. Mijares también aclaró que cuando se devolvió de Lucero no fue una separación del todo, pues se ven y cada uno tiene a sus hijos durante 15 días. El cantante aseguró que separarse de sus hijos ha sido difícil, pero sabe que ellos deben recorrer su propio camino para lograr sus metas en la vida. Mijares comentó que su relación con Lucerito y José Manuel es muy buena, incluso siempre les hace bromas para advertirles que estarán al pendiente de ellos. Sufre más uno que ellos, porque ellos están en el relajo de la escuela con sus amigos, pero sí, te cuesta, te cuesta no estar con ellos. Lucerito y José Manuel han preferido mantenerse apartados de los reflectores, a pesar de que, de acuerdo con Mijares, están muy metidos en la música. ¿Piensas que Mijares es un buen padre?